a través de las redes sociales, que es como dando, no sé, no he entrado ahí, quizás ustedes me ayudan, como dando como unos puntos. Eso no es TikTok. Usted, usted ve, usted sabe de eso. Entonces, había un jueguito entre el doble de Mozart la para, y nada más y nada menos que Alexandra MVP humilla al doble de Mozart, porque el hombre es un colmadero, que es el doble que lo hace muy bien, y veamos lo que dice ella. Incluso, dice Alexandra que ella es millonaria en dólares. Vamos a ver, vamos a ver este pedacito ahí. A ver si se parece el doble, dale. Entonces, entonces, ¿él es colmadero ahora? El día que tú te quedaste con todo. Y tú, 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 tú estás metida aquí pidiendo regalitos. ¿Qué es el doble en dólares, oíste, humildemente? Hago esto por diversión. Ay, sí, qué diversión es. Qué divertido, dile. Dile, guau, se muere usted la risa. Qué divertido. Gracias, 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 gracias. Yo no aguanto, digo, una noche entera, digo, gracias, gracias. Qué tanta gracia. Tú, adelante de mí, vas a perder ahora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Se parece o no se parece al Mozart? Mozart, el asunto de la voz, para mí es idéntica la voz de este doble de Mozart. Sí, se parece. Se parece. A mí me parece que sí. Sí, se parece. Ahora, no entendí por qué ella dijo que era millonaria, no vino el tema. Y le dice a él que él es un colmadero. ¿Será que la MVP está muy, está muy leída? Yo creo que ella le tiene que bajar un poquito porque también colocó ayer en la mañana en su historia de Instagram que tenía el iPhone 15. Ah, sí, y que se habían tirado cuántas fotos porque puso. No, y yo le escribí, yo le dije, ajá, ¿qué pasa si tienes el iPhone 15? Oye, o ya, ya, buscando pleito. ¿Tú andas buscando pleito con la MVP? No, yo no estoy buscando pleito. ¿Qué pasa? Porque no entendí. No, pero qué. Le puse y todo. Yo creo que tú tienes más talento y puedes proyectar algo mejor al público. O sea, saca tu, porque no sé, no entendí. ¿Tú quieres brillar atento de un iPhone 15 ahora? No entendí qué mensaje le estás dando tú a la gente con que, ay, tengo el iPhone 15, ajá. ¿Qué pasa? Vamos a sacar un anuncio. ¿Puede tener el iPhone 42? Cualquiera tiene un iPhone 15, ¿sabes qué es eso? No cualquiera, pero no se ve bien, ¿me estás entendiendo? Yo creo que ella está como muy subidita de tono. Cualquiera, ella está en el 7 de tono. Ella no es, la humildad la está perdiendo y se ve feo. Por muy bella que tú seas, ya la humildad la estás perdiendo. Ya cuando no hay humildad, no tienes esencia como persona. No, pero... A ver, a mí me encanta la Yasmel, que ella tiene cara de villana, pero ella da consejos así como chulo. No, los consejos de Yasmel son bien dulces. Como que tú no sabes así como qué. Si se lo da un diabético, se jodió. Tengo cara de villana, ¿sí? Porque son consejos dulces. Sí, 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 sí. Mira, tú y Morticia Adams son las mismas cosas. Es que hoy viene como... Como... Ración. Mira, ella tiene... Ella tiene... Mira, ella tiene la apariencia de chica mala. Pero soy buena realmente. Pero la voz de niña dulce. Entonces aquí... Es una mezcla de la lengua. Es decir, que ella tiene una... Quiere decir que ella tiene una voz que empalaga. Sí, sí, sí. Mi amor, mira, chichí, atrevido, cosita. Tú ella empalagaste. Sí, sí. No, sí, una mezcla de todo un poco. Aquí es lo que te digo. Lo que es el MVP de esta niña Alexandra. Ahora hay que ver por el contexto. Estaban hablando antes de, obviamente. Y si un colmadero sabe que ella tiene un problema con Mozart. No, sí, me equivoco. Cuidado con eso. No se puede tanto chisme con eso. Al final, al final, es que me quedé con la incógnita. Y a mí no me gusta quedarme con la incógnita. ¿Cualquiera puede comprar un iPhone 15, sí o no? No, cualquiera, pero... No es algo del otro mundo. O sea, no estoy diciendo que quizá todo el mundo. Pero no es algo del otro mundo. Pero es que no importa lo que tú tienes, sino quién eres. Sí, sí. La esencia. A lo que me refiero es que no es como patada subiendo. Ah, agárrenme a ustedes ahora, sea una burla de mí. ¿Estoy en lo cierto, sí o no? Sí, sí. No, pero o sea, lo que digo es que no es como patalo subiendo. Que, ay, que yo tengo un iPhone 15. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Yo le puse, pues, en el iPhone 42. ¿Qué iPhone usted tiene, maestro? No, o sea, yo no utilizo iPhone. Ah, él tiene Android. Ay, ahora resulta que no utiliza iPhone. No, no, él no utilizo iPhone. Ahora resulta... Claro, porque no lo tiene, no lo utiliza. Lo he utilizado, pero no lo estoy utilizando. Ay, sí, José. Ya. Ok, que alguien no me diga...